Hay obras públicas que no son visibles, pero su ejecución favorece a gran número de familias. Seis obras, 10 millones de pesos, se dice tan fácil, pero hacer la gestión a veces es muy complicado. La localidad del Chosto de los Jarros, perteneciente al municipio de Tlacomulco, fue testigo de la tercera etapa de ampliación del sistema de agua potable. Tenemos aproximadamente unos 100 familias beneficiadas en este drenaje, entonces sí es muy beneficioso los metros que ahorita nos están dando. En esta etapa es de un kilómetro, 56 metros lineales, con una inversión de 3 millones de pesos. Administración 2016-2018, acercando mejores condiciones de vida. Nuestra presidenta siempre ha tenido un gran compromiso, un compromiso que siempre lo ha manifestado en todas las comunidades, aquí una de ellas nos ha ayudado mucho. Es cierto que faltan muchas cosas, pero que el compromiso de ella siempre ha sido como una mujer extraordinaria, porque siempre ha sido comprometida, siempre ha sido leal, firme a sus decisiones en la comunidad. Sabemos que nos faltan muchas cosas, es cierto, pero que va cumpliendo poco a poco y que finalmente el tiempo se acaba, pero que la verdad estamos contentos con lo que ha hecho. Una, dos, tres. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.